¡Chulo! ¡Chugú! ¡Cambiando de mar! ¡Cambiando de mar, eh! ¿De un loco? ¡Chinalo! ¡Chinalo! ¡Cambiando! ¡Jurdo! ¡Jurdo! ¡La rubilla! La rodilla, también va con el ormenico. 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 Manequilla. Trevola. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cuánto tiempo es eso? Mira, Juanjo, lleva dos asignaturas en una. Lleva la asignatura a Juanjo. La asignatura a la otra y a esta. ¿La otra igual? ¿La de expresión corporal? Y las bolas. Va haciendo esos pollas detalladas. Ahora está. ¡Chau! ¡Parauda, very! ¡Parauda, ven! ¡Parauda! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias. 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 ¡Está retratado! ¡Cambio de mar! ¡Dos bolas! ¡Que me tiene olvidado! ¡Pues! ¡Hala! ¡Hala! ¡Para la garota! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, mía, mía! ¡Hala! No me salieron ni uno, a mí el de... ¿Con la izquierda se va a tocar? No, con la izquierda. Ese no me sale a mí. Me voy a tirar una bola a veces. No, porque no me sale. Es verdad que no estaba pendiente. Si no lo has hecho, venga. Antes, hermano, antes. Ahí está. Ese es el ritmo. No, 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 no. Vamos con la izquierda, anda. ¡Una! ¡Una! No, no, no! ¡Bien! Venga, la mano. Venga, la mano. ¿ى la izquierda? Sí, sí. Venga, la mano. ¡Suscríbete al canal!